Esto que señala es importante, el Congreso ha aprobado reformas al Código Penal y ha logrado tipificar adecuadamente la usura. Pienso que eso va a ser un instrumento muy importante para que podamos combatir a quienes están realizando este tipo de delitos. Nos da mucha pena ver que hay casos en que las personas se quedan sin casa, les quitan sus casas. Yo recuerdo un caso de que a una pobre señora con un préstamo de 15 mil pesos le quitaron su casa que valía 175 mil pesos. Desgraciadamente, como estaba el tipo penal, solamente se castigaba cuando se hacía hacia una persona por ignorancia o por extrema necesidad. Ahora ya se ha logrado que ese tipo penal, simplemente cuando se acredite que se está cobrando un interés fuera de lo permitido, un interés muy alto. En esos casos, con ese solo hecho, ya se va a tipificar el delito. Es un delito que, sin duda alguna, ellos están realizando una actividad que agravia a la población necesitada. Entonces, simplemente les digo, pues evítenlo, porque la ley viene fuerte y no tenemos interés, no es nuestro interés el castigo. Pero sí, es nuestro interés que no se cause daño a la población.